hola chicas y chicos bienvenidos un día más aquí a mi canal Katia Bernal muchísimas gracias a todas esas personas que se habéis suscrito a mi canal muchísimas gracias por suscribirse gracias por darle like y gracias por compartir cada uno de mis vídeos hoy les traigo un video haul video haul o video haul como les quieran decir perdonadme pero es que la palabra no me sale perfectamente así que nada un video haul de Tiki Maxx y de otra tienda que se llama NKD así es que voy a ir rapidito a mostrarles las cositas que he cogido para mí y para mi esposo en esas dos tiendas bueno esta es Tiki Maxx es una tienda americana que vende muchísimas cosas de marca y bueno creo que es muy popular muy famosa y que todo el mundo pues conoce a Tiki Maxx ahí me cogí este par de chancletas de la marca Puma pero las tengo que ir a cambiar porque me traje una el 37 y la otra el 39 y yo tengo el 39 y pues nada son de la marca Puma y estaba a 9 euros creo que era si no me equivoco creo que estaban a 9 euros bueno aquí no dice el precio pero en fin tengo el comprobante y hoy mismo si tengo tiempo la voy a ir a cambiar espero que la otra persona no se haya llevado también así y la me gustaron muchísimo y por eso me las traje y como estaba a buen precio pues nada la cogí ahí me coge también este vamos a decir brasier o como para hacer deporte para lo que uno quiera de la marca RIVO este y está estaba a 12 euros con 99 centavos y bueno me gustó muchísimo porque esto es de este material que no te aprieta no te da dolor ni nada y para entrenar a la verdad es que súper bien me gustó también que aquí trae el logo de la marca RIVO y bueno pues nada agarré y me las compré trae un poquito de esponjitas pero la verdad es que una vez puesto casi ni se nota de que llevan un poquito de rey y así que pues me mucho mejor porque así se mantienen las boobies ahí en su sitio y mandan por ahí para allá desarbolotar cuando estás haciendo el deporte este me lo cogí en la talla m y sólo viene un uno porque también había que venían dos y así pues nada voy ando bien 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 pink bueno nada seguimos con las compritas y ahora hay un tiki max nada más me cogí esas dos cosas para mí y para mi esposo pues me cogí también unas cositas que ya lo verán en el vídeo del viernes este videíto creo que lo van a estar viendo el lunes o el miércoles pues nada si estás mirando este vídeo y no has visto el vídeo blog del viernes pues corre para allá y busca el vídeo de cómo pasamos el día del padre aquí en Alemania en familia así que pues nada vamos a seguir con el videíto de la comprita la bolsita es esta de aquí es de esta tienda nk de y pues nada y les voy a mostrar unas camisas que le cogí a mi esposo estaban a 9 con 99 céntimos y me parecieron súper bien para lo que es ahora el verano bueno cogí esta se pueden poner así con la manguita miradita o como te la quieras poner así es que pues nada este ya como le he dicho estaban a 9 con 99 céntimos y me parecieron súper súper bonita están bien chulitas vienen con un bolsillo aquí y son todas de botones y tienen unos colores súper bonitos yo sé que estos colores a él le gustan y pues nada y le pegan súper bien ya que él tiene los ojos súper azules y estos colores así pues a él le quedan divino 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 las he puesto en las perchas para mostrársela pero las tengo que lavar y volverlas a planchar pues nada le cogí esta manga larga también porque bueno mi esposo trabaja en un hospital de cara al público y bueno también tiene que ir bien presentado y bien elegante pues para atender a la población a todo el mundo que entre ya está también me ha costado lo con lo mismo todas cuestan 9 con 99 y también manga larga esta manga larga esta manga larga pues nada a él le gustaron muchísimo de hecho es que yo todo lo que le cojo a él yo sé que le va a gustar porque conozco sus gustos sé que la talla que él usa y todo y así es que es imposible equivocarme cuando le elijo ropa o cualquier otra cosa porque es que ya lo conozco el a mí no me conoce tanto pero yo a él sí y bueno le cogí esta otra que también me encantó son una tela súper fresquita que no vas a pasar ni frío ni calor este también viene con el mismo bolsillo son todas de botones y bueno son súper bonita que le puedo decir y para el precio que tenía verdad que me encantó esta tienda la habían cerrado cuando empezó todo esto de del bichito ustedes saben pero bueno ya como se puede ir otra vez a comprar sin termín sin sin tantas restricciones pues entonces ya volvieron a abrir otra vez ya la verdad que está súper bien que tienen cositas súper bonitas y asequible también de precios y tienen muy bonita calidad y está muy buena la verdad luego le cogí esta otra azul que está me encantó también porque como ya le he dicho él tiene los ojos súper azules y entonces pues nada el azul a él le pega muchísimo también con botones esta no trae bolsillos en la parte de adelante pero bueno tampoco no es preciso que tenga bolsillos así que pues nada también le encantó y todas le quedaron súper bien de hecho le quiero decir que son todas la talla l todas las camisas que le cogí bueno luego le voy a mostrar rápido lo que me agarré para mí me cogí esta chaqueta que está también bien bonita esta es como para intermedio ni frío 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 ni calor 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 es decir cuando estemos como en el momento que estamos ahora que estamos teniendo entre 12 10 grados así viene con esta cosita por la parte de aquí adentro que tú se la puedes quitar si sientes muchísima calor porque viene cogidita con uno con unos botones entonces se lo puedes quitar y usarla sin este cosita de aquí esto es como esto es de terciopelo súper suavecito divino es en color negra por la parte de adentro por la parte de afuera es un azul marino bien bonito también y bueno así son las manguitas aquí trae un logo de lt supongo yo que será la marca y pues nada estas chaquetas estaban de 40 euros las rebajaron un montonal de veces la rebajaron una dos tres cuatro veces las rebajaron porque como estaba todo cerrado chica ya estas chaquetas ya prácticamente si no las rebajan no las venden porque ya viene el verano y quien compra en verano cosas de invierno nadie entonces esta es de laura torel y la marca este y bueno la escogí para 9 con 99 lo tenía reducido ya la verdad que está súper bonita viene con su bolsillo aquí traen sus cremalleras también la parte de delante es con cremallera y se ven súper bonita me gustó muchísimo como se me queda la cogí la talla 42 porque bueno si me pongo jersey gordo cosas así para que no se me ve me vaya a quedar a juntar para que me gusta que la chaqueta me quede en un lugar y no andar tan a trincar pues no súper bien y me gustó muchísimo y la verdad que estaba necesitando ya una chaqueta de ese modo luego agarré esta otra que esta es para cuando haya un poco más de frío así que pues nada es así el diseño también me gustó muchísimo ahí está darío y por nada está súper también súper bonita las manguitas se ven así también bien bien bueno también viene con bolsillos en los costados desde cremalleras y también la parte delante también es de la desde la marca esta de la colección también laura mercí esa mermí que se llama dormí algo así hay chicas y bueno también me costó que costaba 30 euros y también las rebajaron como tres o cuatro veces estaban a 9.99 así es que me la traje sin pensarlo esta es más gordilla está más pesada y bueno esta también la puedes usar fácilmente en el invierno porque esta sí está más gorda y pesa también su poco así es que pues nada pero se ve súper bonita puesta las dos se ven súper bien y pues nada está con unos jeans unas botas pues uno va bien calentico y y pues nada divino de la muerte así es que nada chicas voy a rápido a enseñarles las demás cositas que me cogí que en estas cositas últimas que les voy a mostrar aquí que me cogí si tenía que ver la cogido la talla ese porque se me queda un poco grande si si este jersey de aquí también manga larga la forma de la uve así como se ve está súper bonito se te ve súper bonito también es bien calentico así que no vamos a pasar frío ni nada cuando lo llevemos puesta y bueno me gustó también muchísimo y esto también de la misma marca esa laura este también este estaba de 12 99 lo reducieron a 5 con 99 así que en esta tienda chica para las que vivan aquí en alemania y creo que también fuera de alemania me parece que está esta marca así que nada les voy a enseñar cómo se ve el jersey ay dios mío esto es una prueba que aquí enseña la ropa y aprueba está en el mismo momento nada chicas para que vean cómo se queda las cosas este ven como pueden ver aquí se me queda ancho se me queda grande se ve que está grandecito tenía que haberlo cogido la talla ese porque esa talla de ahí de esa tienda como que es más grande como que las otras tiendas así que pues nada pero bueno nada no lo voy a usar y si no pues voy a ver si no se lo dejo a mi mamá para cuando venga aquí a alemania que tenga su ejercito voy a ver qué decisión pues tomó al respecto del pulo versito y bueno también esta me la cogí también esta blusa que me gustó muchísimo también me la cogí también en la talla m porque bueno yo no estoy flaca flaca he perdido cinco kilos sí pero no estoy como cuando regresé de cuba que parece un palillo de escoba he perdido pero tampoco no tanto de 75 kilos que estaba estoy ya en 70 kilos así es que he perdido cinco kilos estos cinco con 99 chico me costó pero también es bastante grande yo la vi allí la abrito y yo dije ah bueno como que sí que me va a quedar pero cuando llegué aquí me la probé madre mía mirad aquí esto que pollo dos veces entonces me queda grande también este que también se la voy a dejar a mi mamá y luego voy a coger yo otra cuando voy al centro en la talla y sé porque yo sé que la talla de se me va a quedar más bonito y está súper chula es de libélulas así tiene un color salmón súper bonito color mamoncillo así es súper súper bonita lo que es para el verano y bueno aquí es la como le decimos en cuba tiene el tipo de este así como de mamita y está bien 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 bonita y para el verano la verdad que se queda súper bien entonces cuando se lo voy a dejar a mi mamá porque le voy a hacer un paquetito para enviárselo a ver si llegan las cositas y bueno pues nada entonces ahí me agarré también este vestidito que me encantó me encantó y me costó 5,99 ahí están todos los precios pues en varios idiomas este y bueno nada es así el vestidito está también súper bonito tiene esas florecitas este lo vio mi vecino y me dijo agárrate uno que yo también voy a agarrar uno y mirar cómo es me lo voy a probar para que vean cómo se ve puesto la tela es como una tela de licra así súper suavecita súper rica súper fresquita que sé que para el verano pues lo voy a estar usando pues bastante y este es la talla m pues nada mirar cómo se ve ahora ya se fue el sol ahorita empecé el vídeo estaba el sol fuera otra vez se fue y se nubla y se ve súper súper bonito cómo queda con una mamita pero bien esto te pones te lo pones con una sandalita y pues nada a caminar a dar un paseo con los niños o después a donde quieras ir se te queda súper súper bien así que pues nada me lo voy a dejar puesto jajaja y bueno chicas que estas fueron las cositas que compré se me quedó mostrarles una blusita que me agarré pero esa me la agarré en el aldi en el lidl en el lidl se la voy a enseñar enseguida chicas espérense ya estoy de regreso rapidito rapidito que se me fue se me fue el sol jajaja se me fue el sol y ay dios mío mira chicas que esta me la agarré en el lidl sin lidl estaba rebajadísima a 2 euros con 79 y era la última que quedaba y pues nada me la traje enseguida porque de verdad que yo de blusita si estoy bastante escasita porque las blusitas la mayoría las cogí para andar por casa y ustedes saben que el traqueteo del diario se gasta muchísimo la ropa y pues bueno y que también estas blusitas como son económicas chicas es como dice te las ponen 2 o 3 veces y ya las lavas se le da el color y se ponen feo y ya para coger la pandera porque miren el look que llevo jajaja agárrate pero hasta se ve bien verdad se ve bonito hasta que parece que viene junto creo que este es un poquito mas rojito y este un poquito mas rosa pin bien pin pero mira este que bonito se queda con el labial este Maybelline este labial y si quieren ver el numero y todo pues ve a ver el videito eh de charla que les he echado mientras me he hecho este maquillaje nada una cosa sencillita una y para nada salir en el video siempre a cara a lavar porque ya ultimamente los videos míos ya ustedes saben es al natural entonces pues hoy para cambiar un poquitico me puse un poquito de maquillaje mira como se ve es bien deportiva también chicas como estoy haciendo el deporte pues me pongo los que son los puros versitos de ellos los este tipo de cositas así para hacer deporte y luego por encima me pongo una camisetica o una blusita aquí para dar y entonces también para hacer el deporte me va a venir super bien así que pues nada chicas si quieren le voy a hacer un día un videito de el entrenamiento en casa si te gustaría ver como entreno yo aquí en casa y cuáles son los ejercicios que hago como los hago y que utilizo y bla 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 pues déjamelo dicho en los comentarios y les subo un videito pues de las cositas que hago aquí entrenando yo en casa ya que los gimnasios son bastante costosos y aparte de eso que no me parece ir a un gimnasio con un asobuco puesto ahí uno gandose para hacer un entrenamiento cuando también aquí en casa podemos hacer entrenamiento y también mira podemos perder peso que ya perdemos 5 kilos y vamos por más y sin hacer dieta y sin comer nada saludable si solamente como dos veces al día que bueno si te interesa un videito respecto al tema me lo deja dicho y con gusto les hago un videito así que nada que le mando un beso enorme a todas y todas que Dios me los bendiga y nos estamos viendo aquí en un próximo video así que nada no olvides suscribirte dale like, compartir, comparte, 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 comparte comparte para que sigamos creciendo en el canal que pues nada nos vemos en un próximo video chao